¡Están golpeando! ¡Adelante! Malos pensamientos presenta El chiste de miércoles Hola, ¿cómo está la familia de los chistes de miércoles? Me gusta que se pongan como locos y como locas uruguayos y uruguayas Cuando vengo yo a contarles los chistes de miércoles A propósito de la familia de los chistes, le quiero mandar un saludo a Elsa Polindo ¿Cómo? El sapo lindo El sapo lindo Pero... Edre ¿Qué raro, no? El sapo lindo Y un gran cariño a la señora Keca Galindo Medio raro, ¿no? Keca Galindo Pero... Pero... Keca Galindo es una señora que me felicita por los chistes Sí, sí Y quiero también saludar y dedicarle los chistes de hoy a Jorge Nitales ¿Jorge Nitales? Jorge Nitales Pero... Jorge Nitales No entiendo ¿Quién es? Jorge Nitales Jorge Nitales ¿Quién es? ¿Dónde está? Jorge Nitales Es un fanático Y un abrazo a este bandido ¿Eh? Este bandido Es muy... Un fanático de los chistes también Este bandido Este bandido Este bandido Sí Sí Bueno Tata, basta, por favor Alma Madero También un cariño grande a... Vamos al grano valor Alma Madero Vamos al grano valor Alma Madero Dale, pibe, que no tenemos todo el día Ah, los chistes, sí, sí, sí Mami 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 Me fue re bien en el examen de hoy Atención Ay, qué bueno, hija Fue re fácil, mami ¿Y qué te sacaste? La bombacha y el corpiño ¿Qué te sacaste? ¿Qué te sacaste? Era la nota, ¿no? ¿Cómo? Era la nota, ¿no? Se sacó la bombacha y el soutien Bobo Bobo Ay, 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 ay ¿Qué increíble, lo entendieron? No Sí Mami, me fue re bien en el examen de hoy Qué bueno, hija Fue re fácil ¿Y qué te sacaste? Ahí está el chiste No está bien La bombacha y el corpiño Che, che, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí Sí ¿Alguna vez viste una carrera de hombres desnudos? No Bueno, llegás más temprano a tu casa y la vas a ver Son feos esos momentos Sí, sí, no es chiste, claro En un restaurante gourmet, el mozo se acerca al cliente y le dice ¿Cómo encontró la carne? Es de casualidad, entre las verduras ¿Qué? Parece que era chiquita ¿Cómo voy? ¿Bien? No Ring, ring Teléfono, teléfono Buenas, con la maderera Sí, está Blon Esta ¿Cómo? Está Blon Establón Porque es la maderera Chau Chau Establón Chau No, no Cierren la puerta que tengo buenísimo ahora Un amigo triste le dice a otro amigo Mi novia rompió conmigo porque dice que no respeto su privacidad ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Podés creer que escribió eso en su diario íntimo? ¿Qué? Se lo leyó Bueno El novio le dice la novia Vos no me amás porque soy de altónico Decime la verdad, Celeste Ya te dije mil veces que me llamo Violeta, tarajo No, 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 no Por qué era el tónico Profe, profe Profe, profe Mi lapicera no funciona Bueno, agítela, alumno Eh, lapicera ¿Cómo? Es un sentimiento No puedo parar ¿Qué quieres que te reviente, lapicera? Andala con tu tuba Chau, un beso Chau ¿No le gustó? Cero Este es el del quirófano Quirófano Presten atención En el quirófano Vituri Vituri Gaza Gaza Pinza Pinza Che, por favor, alguien que saque el loro del quirófano Gorda, este papel certifica que no puedo tener hijos ¿Es el resultado del examen médico? No, es mi recibo de sueldo ¿Nos vamos? Bueno, me voy, me voy Gracias a Dios Doctor, doctor Atención Cuando hago pis, siento ardor ¿Cómo? Ah, y con orín colorado, este cuento se ha terminado ¿Le gustó? No ¿Nos vamos? Bueno, me voy con este El padre El padre de la niña está orgulloso de ella Y habla con su amigo Y le dice Mirá Mirá mi hija Con un año Ya dibuja Eh, pero está dibujando un pene Y salga la madre Malo pensamiento ¿Estás contento? Y con orín colorado Estos chistes Se han terminado Anoten esos chistes La rompí hoy Nace el vino Nace el vino El sabor El sabor De lo natural La familia Los amigos Compartiendo felicidad Vinos roces Vinos roces Esa alegría Vinos roces Bien compartida Vinos roces Todos los días Vinos roces Es parte de tu vida Vinos roces Vinos roces El sabor de lo natural Vinos roces Vinos roces